La española, digamos, y por eso, y no les dicen nada, que se va a hacer una alcalde tranquilamente, no les dicen nada, o sea, no se ha quitado la ley, si se denuncia, pero no se ha quitado la ley, pues claro, si se ha quitado la ley, pues un buen día, el presidente del Parlamento y la Cataluña es independiente, y el que va a poner los tanques, ahí, la plátula de la policía 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 de la policía, ¿Cómo genera los catalanes? Pues que todo sería mentira de lo que digo, oye, ¿no? Bueno, este es el problema. Ay, yo me van a perdonar, pero desde ayer que estoy pensando, y estos catalanes con los majos cultos, de educados, de grandes, ponderados, en fin, no sé por qué sea tan potente eliseo, las familias, la nuestra es mejor, de pronto tienen que ver el futuro, porque yo de estrategia política no entiendo nada, y cada día que pasa entiendo menos de todo, y especialmente de política. Pero hay una cosa que si yo te veo a ti, digo, mira, si yo fuera a Cataluña, sentiría perderte, de verdad, sentiría, pero era un tipo inteligente, culto, como bonita, valiente, divertido, elegante, bueno, sentiría perder a este señor, y ganarme a Orión Chunqueras, o sea, cosas como eso. Perdón, perdón, pero verdad, es que está tan sueño también de aportar. Pero aún más guapo. Me leña al fuego, un poco arruinan al fuego. Sí, pero esa burguesía tan estupenda, no sé, se ve representada de verdad por un señor que llora delante de las cámaras, y eso me parece un poco terrorífico. Me parecen muchas cosas terroríficas, pero no sé, da la sensación de que, bueno, que hay una pérdida cuando tú te vayas, porque no te ve en los próximos años viviendo en Girona. Escolta, no te veo. La verdad es que mi contacto también con Cataluña ahora es cero, desde el año 2006, y no respondo a ningún, a ningún medio de comunicación catalán, ni voy a ningún acto público. O sea, mi vida es cero, cero, en Cataluña. O sea, por lo tanto, eso que decía, parking de la región de mi casa, esto es absolutamente, absolutamente cierto. No creo que me añoren, esta es la verdad. Yo creo que están muy contentos que yo esté en Madrid. Yo también estoy muy contento de estar en Madrid, Madrid es una verdad fantástica. Pues me amo de la vida en Madrid, o sea, yo tengo, no tengo ningún problema. La gente me saluda malmente por la calle, quiere decir, me traigo un tiflé, y me dicen, ¡Oye, va a ir a tus cojones! ¡Aquí tienes el pie que te está arriba! Pues mamá, por lo tanto, yo creo que, lo que hago, no me va a ir a la alma. Yo también quiero decir que no les adoro, no tengo idea de salir. Te estoy pensando, y quizás dentro de unos años, no lo sé, ahora no, eres un señor joven, dinámico, dentro de poco presentas una ópera, estás adotando todavía de los teatros del canal, que por cierto, desde que estás tú, tengo que decir, que gozan de un especial predicamento y que tenéis unas programaciones fabulosas, y esto es Vox Populi, especialmente en Madrid. Os lo recomiendo. Pero tenemos que terminar nuestra entrevista, y bien que lo siento. Hay una pregunta que yo creo que flota en la vida, especialmente entre las mujeres. Porque para acompañar a este hombre, en este tránsito complicado, ya lo veis, es una fiera catalana-arabonesa, pues se requiere también un temperamento especial. Cuarenta años lleva a tu lado una mujer con la que tú dices que te ríes mucho cuando haces ese oficio a dos apachas de lo que veis en la televisión, de la realidad diaria. Pero también ha tenido dolor que pasarlo muy mal, porque además ella era muy catalana y no quería mudarse a Madrid. ¿Cómo has conseguido tener a tu lado una mujer tan potente? Bueno, pues pura química. Es una cosa de química. Yo creo que el amor entre una mujer y un hombre tiene que funcionar químicamente. Si no hay esa química, no puedes tener una cosa de menos. No sabes el porqué. Ya nos encontramos y fue un disparo muy fuerte y esta química, ha durado, pues todos esos años. Bueno, yo supongo que por el tiempo que nos puede estar en el convento, pues ¡RÁP! De hecho, eso ha sido, antes lo decía un tío como estábamos comiendo hoy, ha sido el centro de mi vida. El centro de mi vida no ha sido mi profesión, los referaces que hay podido tener. Todo eso ha sido secundario. Hombre, la ha hecho sufrir bastante porque se ha encontrado con referaces importantes. Ha conservado muy bien la línea anterior y yo siempre digo, gracias a mí, ha conservado la línea perfectamente. Digo, si no, quizás a la mujer nos hubiéramos encorrado los dos. También estamos enredados por el suelo. El suelo. Pero ha sido un centro de mi vida en el sentido de que todo ha sido hecho alrededor de ella. Ella es una pintora, es una magnífica pintora, una gran artista, un alma de artista, una mujer muy inteligente, que me ha aconsejado las mejores cosas de mis obras, lo mejor que hay en mis obras, pues piensa siempre que es de los dos. Siempre es de los dos que me ha hecho, puedes hacer esto y yo, yo siempre ando, pues, escuchando lo que va diciendo, por ejemplo, cuando viene un ensayo, etc. Bueno, entonces, es un choque, es un choque, para mí es extraordinario. Yo no sé si es el tanto para ella, pero ella para mí lo siento. Pero eso ha sido un núcleo de mi vida y ha sido una inmensa felicidad. Hacer un oficio que me gusta mucho, porque he disfrutado mucho, a pesar de los inconvenientes, aunque he tenido una atracción social importante y, al mismo tiempo, pues, encontrarse con alguien al cual disfrutas de estar horas y horas hablando. No te cansas nunca, ¿no? Por lo tanto, mi vida no es una vida para nada frustrada. Si yo tuviera la misma frustración, sería un canalla. Mi vida ha sido una vida enormemente plácida y feliz. Aunque cada palabra plácida no corresponde. Pues, ha sido plácida y enormemente feliz. No puedo decir más que cosas buenas de lo que es la vida. Entiendo que hay gente, pues, que ha tenido más desgracias que yo he tenido, pues, la fortuna de tener las desgracias normales, de las muertes normales, de la multitud de su alrededor, pero no he tenido, tampoco, ni grandes enfermedades, ni mentales, no sé. Teníamos que despedirnos. Yo sé que eres mi lector, o lo heas, por lo menos en tiempo de José Blanc. Él tiene una frase que siempre me hizo mucha gracia, veo una frase muy banal, si quieres, pero esta es de la altura para despedir, o sea, que viene. El dinero no da la felicidad, pero no le ve un ser inconveniente para ello. Yo, escuchándote, también he recordado una frase que yo trabajo en Argentina muchos años, por eso conozco el elemento estético argentino, y no me parece mal del todo. Pero tiene una frase que me encanta, de los gauchos de la guampa, que dice, si naciste para Marcillo, del cielo te lleven clavos. Y me parece que tú eres un poco de... No, una vida estupenda, feliz, plácida, pero bueno, está tan delgado porque corre, o delante o detrás de algo o de alguien, o alguien lo persigue. Evidentemente es una persona a la que yo quiero desear, que tenga el suficiente dinero como para que nunca tenga que depender de nadie y pueda seguir ejerciendo esta maravillosa facultad de expresarse con absoluta, total y entera libertad. ¿Qué es lo que más nos gusta de ti, Albert o Adelia? Gracias por haber venido. Ha sido de verdad un saludo. Gracias. 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 Gracias.